Pa' lo que le gusta agitarla y no parar, pa' lo que le cabe salir no regresar Pa' lo que le gusta agitarla y agitar Me llaman pa' arreglar la pista porque ya la rompe y completa En el fondo cuanto lo pinta, mucha marivar de campeta En el fondo cuanto lo pinta, mucha marivar de campeta Decir que andamos a fuegote aunque nos busquen la fama nosotros vamos a buscar de los lingotes Dale un break y no te aloques y que no pierda el enfoque Pa' bajo, pa' bajo Me causamos un terremote, terremote, cuento En la noche un poco loca que fuma y ando del coco Me causamos un terremote, terremote, cuento Me gusta el bellaqueo, bellaqueo En la noche un poco loca que fuma y ando del coco Con la cadera en la disloca, cuando retumba se tocó Sué dale meter al pompa, bailando poca ropa La pista deja rota, la asca la rebota Pompa, pompa, pompa pa' atrás Y pompa, pompa, pompa pa' atrás Y pompa, pompa, pompa pa' atrás Y un, dos, tres, suavesito bailo Pompa, pompa, pompa pa' atrás Y pompa, pompa, pompa pa' atrás Y pompa, pompa, pompa pa' atrás La gatita lo pidió y se lo vi para que jugara Tu compón no tiene el swing que tengo entonces no copiaban Estamos claros de la fama y buscados por altas damas Que si vienen pa' estos lados la hago con no sé mi cama Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana Que deja paralizado tu banda y todos tus panas Ninguno se nos hace mezcla al flow que sale de la vara No estamos criando ovejas pero fabricando lana Viva tanto que la clica, la cumbia que baila la pibita Rompiendo los parlantes en la quinta donde pinta Pa' lo que le gusta quitarla y no parar Pa' lo que le cabe salir no regresar Pa' lo que le gusta quitarla y no parar Pa' lo que le cabe salir no regresar Trago arriba, la baby que estén activa, ey Mano arriba, pa' los enemigos, ey Bala arriba, si quiere fumar, traje híbridos activa, ey Una palpa madri, petito maldado Una palpa madri, petito maldado Pégame el booty booty Yo en perreo, pégame el booty, 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 bae, 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 bae. Te las re tomando siempre desde el compas. Está borrastre en la cuneta. Sé tiene culpa y se le sale una teta. Ella mete pesca, no respeta la coqueta. No' fuimos patas bajo, tra, tra, pa' tabajo, tra, 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 tra. Pa' tabajo, tra, tra, tra. hasta abajo traga, 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 traga Before Ella sí que tiene, ven grandote el bomber Y yo me le pego, paso al en el bomber Mira ya que lindo y grande tiene el bomber Bomber, bombo, bombo, bomber Ella sí que tiene, ven grandote el bomber Y yo me le pego, paso al en el bomber Mira ya que lindo y grande tiene el bomber Bomber, bombo, bombo, bomber Oye mamita, usted está buena Venga conmigo pa' que vamos de faena Que a mí me gusta cuando lo sacan a flote Ponte en cuatro negras pa' rozarte ese culote Llegó a la plomo dieciocho perro Mucho de control Mucha espuma y nieve Los pibes la mueven Quieren ver a la grisada como tumba cuando mueven Mueven, mueven Mueven, 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 mueven La vueltita A la grisada Está bonita Regresada No es santita La grisada Muy sonrita La grisada Mucho de control La vueltita La vueltita La grisada La vueltita La grisada La vueltita La grisada La grisada Mucha espuma y nieve Lo pin que la mueve Quieren ver a la grisada Como tumbas cuando mueve Contrales el buqueo pa' todos los agites Arriba, la promo de 18 En este año, las 18, Copa, Party, Loche En este año, las 18, Rompe de todas las noches Alan y el Elegant En este año, las 18, Copa, Party, Loche En este año, las 18, Rompe de todas las noches Para, 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 para Mucho de control, mucho de control Vamos a beber whisky en la roca Vamos a beber whisky en la roca Primero ponte de frente, de espalda Date un paso, hasta abajo, de espalda Espalda, 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 espalda Dale, duro Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Mamita, quiero darte a fueguillo Estás exagerada, voy con todo el martillo Le hice la pistola, sale con los pillos Y siempre es tarde, paja las delgas Y dale, rompe, 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 rompe Style rompe, 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 rompe Sex, baby, rompe, rompe Se juntan juntos el trasero Calde rompe, 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 rompe Pegao a la pati, pegao a la pati Dale rompe, 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 rompe Pegao a la pati, pegao, pegao Esto para bailarlo bien pa migrants Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me aperreja Pero poco me anda molaba Pa' que lo creas, sepa' que es que vea Flow Anti-halt Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me aperreja Pero poco me anda molaba Pa' que lo creas, sepa' que es que veo Y sin que la llame me perreo 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 Sin que la llame me perreo Perreo Cierra lo que pide Es lo que pide esa gata Mulata Tu gata Roco a la lata Es lo que desata Y si esa gata Esa gata Te remata Antes se acude Se acude Mal trago Calita esa gata Mulata Tu gata Roco a la lata Es lo que desata Y si esa gata Esa gata Es la gata Quarte esa gata Desacude Te maltrata Entonces vamos a darles po' gata a la mulata La que mata En el rakataka Anon paadi Anon paadi Anon paadi Pero no la fifty cualquiera Si la quieres pa' un tell Pa' un tell Pa' un tell Si la quieres pa' un tell Pa' un deal, 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 pa' un No eres un tante, la ñemba no aguanta Mi loco en la blanca, toditas son plantas Los tibes no arranca y yo soy una volante Sánchez, cálame el micrófono y canta, bech To' mi mami chula son plantas Dámelo los percos, los músculos me aguantan Yo tengo un chapón, lo muevo como me encanta La hielo me encanta, la otra vez es planta Tengo una visión con el in y la fanta He matado tantas chapas que ya no sé cuántas Yo tengo un chapón, chapón, chapón Quiere que le apriete, que le mande caliente, que le baje el seguro y borra Quiere que la apriete, que le mande caliente, que le baje el seguro y borra Es en un paseíto por mi lindo vecindario No te pongas bruto, activo los sicarios Que los novatos, yo soy el mejor Yo no estoy guiado, pero soy el mejor Es en un paseíto por mi lindo vecindario Que los novatos, yo soy el mejor Pétera, Pétera, Pétera Pétera, Pétera Sé que a ti te gusta estar con el DJ De arriba a tu costo matar, abajo a tu costo matar Quiere que la apriete, quiere que la apriete, quiere que la apriete Baja, 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 baja Quiere que la apriete, quiere que la apriete Baja, 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 baja En la disco te veo bailar, tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Rosa tu cuerpo ahí me pide más Ya no la puedo aguantar Tu cuerpo quiero probar, devorarte la cama Hasta por la mañana sentí tu cuerpo que me pone más Muévete mami, saco Dale mami, ve, no seas tímida Yo le meto, reggaeto, 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 reggaeto Yo le meto, reggaeto, 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 reggaeto Yo voy pa'lante, 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 pa'lante Tengo tanta gata Tengo tanta gata Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo voy a meter, te lo voy a meter Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo voy a meter, te lo voy a meter Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, te lo voy a meter, 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 pa' atrás, pa' atrás, te lo voy a meter, 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 te Echate paz, echate paz, echate paz, echate paz Reggaeton, reggaeton, reggaeton Toma, toma, te lo voy a meter Toma, toma, te lo voy a meter Toma, toma, reggaeton, reggaeton, reggaeton Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos ¿Te la creíste? Si yo soy refiestero Todas las mujeres que a mí me quieren Yo, rapam, parampam, pan Rapam, parampam, pan Todas las mujeres que a mí me quieren Yo, rapam, parampam, pan Rapam, parampam, pan Te lo voy a meter, pa' atrás, pa' atrás Te lo voy a meter, pa' atrás, pa' atrás Tengo tantas cartas, pa' atrás, pa' atrás Tengo tantas cartas, pa' atrás, pa' atrás ¿Querían reggaetón del bueno? Pues toma, 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 toma Traga atrás, traga atrás, traga atrás Échate pat, échate pat, échate pat, échate pat Traga atrás, traga atrás, traga atrás, traga atrás Échate pat, traga atrás, traga atrás, traga atrás, traga atrás, traga atrás, traga atrás Traga atrás, traga atrás, traga atrás, traga atrás, traga atrás, traga atrás Toma, toma, te lo voy a meter Toma, toma, te lo voy a meter Toma, toma, te lo voy a meter Pues toma, toma, reggaetón, reggaetón Ahora que levante la mano Los que se van borrachos esta noche El que quiere fiesta Y el que nunca se va a casar Y el que se va a casar Cuando el cuerpo tiene sed Cualquier trago viene bien Todo el mundo sabe que Esta noche pa' beber Colombiana con biche La cachaca en Brasile Se pusieron a beber Pero ella quiere champagne ¡Sigh! 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 Tepso inalámbrico, siempre usamos el plástico, apretamos los neumáticos y viajamos al Atlántico. Medio cibernética y también belly estripe, me lampa el cabezo. Mientras hablas por adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' chotea, pa' chotea, pa' chotea, pa' adentro, 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 pa' adentro. Cuando el cuerpo tiene sed, cualquier trago viene bien, todo el mundo sabe que esta noche pa' beber. Colombiana con biche, la cachaca en brazilé, Se pusieron a beber, pero ella quiere champagne Te quise más que al mismo cielo Te quise más que a las estrellas Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Con un par de besitos en la oreja te sedujé Date por un frejón y tu temperatura sube Mate, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Mate, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Tau, y en arriba tau, 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 tau Venga arrebatau, tau, tau, venga arrebatau, tau, tau, venga arrebatau, tau. La pantalla en la teta, ya me apre. Oh, 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 oh. Dale con The Hornies. Oh, 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 oh. Qué mujer tan linda, qué mujer tan bella. Oh, my God. Yo quiero una baby como ella. Pa' llevármela pa' Borín, que bella. Tienes atrás como iris, chaco. En la capital comiendo en el malecón. Cuando pisa Luis Butín su tacón. Ella tiene parado por tapón. Y ahora yo quiero darle como volevín. Pam, 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 pam Toma por delante o toma por detrás Por detrás Abre el paso al nuevo episodio La discota que explota La discota que explota La discota que explota La discota que explota Baby dale suave cuando baje Dale suave cuando baje Baby dale suave cuando baje Dale suave cuando baje Saca el culo para atrás Nena saca el culo para atrás Ay Pa pel culo Mucho fronteo Mucho fronteo Hace la corta, date la vuelta, un movimiento que me calienta Ay, 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 eso calienta, ay, 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 como revienta Para atrás, 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 darte un moldico, darte un moldico Darte un moldico, darte un moldico Esa baila, cumbia, enrola, fuma y se arrebata Y si bruta a su novio le voy a dar con la culaca Vamos por esa noche, me da flor y me da guasa 10 de la mañana, ponte de pala, a la media vuelta y sacude esa nalga Soque salió el sol y yo no me quiero el pin Porque estoy refiestado con tu guacha en el pin Ponte de pala, tac 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 tac, sacude esa nalga Ponte de pala, tac 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 tac, sacude esa nalga Pa trap, pa trap, pa trap, pa trap Vamos a Zotime, a Zotime, a Zotime, a Zotime, muy rebelde Pa trap, pa trap, pa trap, pa trap Vamos a Zotime, a Zotime, con un poco de reggaeton Ponte pa'l baile, me sigue con tu nota Mira, ponte en cuatro, como rebota Ponte pa'l baile, me sigue con tu nota Mira, ponte en cuatro, como rebota Ponte en cuatro, dale mambo y reggae Ponte en cuatro, como rebota Ponte en cuatro, dale mambo y reggae Ponte en cuatro, como rebota Que nadie me prenda la luz Sigan trayendo botellas Nadie baje la actitud Mira esa nalga como hace Tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que me dice tic-toc, tic-toc, tic-toc Dale pa trap, pa trap, pa trap, pa trap Vamos a Zotime, a Zotime, a Zotime, a Zotime Dale, me muy rebelde Dale pa trap, pa trap, pa trap, pa trap Vamos a Zotime, a Zotime, con un poco de reggaeton Ella quiere un power up, quiere que me chupen Ella quiere un power up, quiere que me chupen Ella quiere un power up, quiere que me chupen Ella quiere un power up, quiere que me chupen Llamen a la policía Que todo se va de controlar Escucha Ahí va Aquí dale, dale mueble Pero no le mete cualquiera si la quieres pa' un deal Llegamos los dueños de la guardería Música 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 Working, 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 working 5 en 4, 5 en 4, 5 en 4, 5 en 4 Working, working, working 5 en 4, 5 en 4, 5 en 4 Ya tú me conoces, llegó tú de mente Vamos a jugar de una forma diferente Ponte tu despacio y la mano para el frente Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Deja lo que entre, deja lo que entre Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Ponte tu depasso y la mano para el frente Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre Ponte, 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 ponte Ponte tu depasso y la mano para el frente Y ponte, 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 ponte Ponte tu depasso y la mano para el frente Y ponte, 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 ponte Tonta ready, el DJ más ready Tire vieja escuela un poco de Chessy y Eddie Y ando en el bandidaje como el voltaje Carita y bambino pega, 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 pega Reggaeton, reggaeton Mami tú tienes un meñaito, arrebatado Meñaito sabrosito, arrebatado Tú tienes un meñaito, arrebatado Y tau, 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 tau Tú tienes un meñaito, arrebatado Meñaito sabrosito, arrebatado Y tú tienes un meñaito, arrebatado Y tau, 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 tau Y dale rompe el pipiquito Rompe la barra con tu meneo mami Rompe la barra con tu meneo mami Tu neneo mami, tu neneo mami Hey, Javi DJ, apágame las luces